Esto se enmarca dentro de un programa de UNESCO que se llama José Martí por la Solidaridad Internacional que tiene su coordinador, que es cubano y que tiene varias partes. Una de ellas es la reunión mensual de todos los consejeros, son alrededor de 35 representantes de todo el mundo. Uno de esos consejeros es la doctora Alicia Kirchner, que fue nombrada o elegida como consejera en el año 2014. Y que en ese ámbito de este programa, de este proyecto José Martí por la Solidaridad Internacional, tenemos también la conformación de las cátedras José Martí en las distintas universidades. La diferencia que hace la incorporación de la doctora Alicia Kirchner en este espacio es que conformó la red de las universidades que tienen estas cátedras y con las que venimos trabajando desde el 2015 a la fecha, tomados de la mano, no solamente en las universidades, sino con el apoyo incondicional de la Embajada de Cuba. Y en este caso, y en algunas actividades que llevamos a cabo en este caso, hoy venimos a trabajar con la Universidad Tecnológica, pero también con una capacitación en educación y apoyados por el Consejo Federal de Inversiones, que es el que nos facilita los medios para que los docentes de las distintas universidades puedan llegar hasta acá. Las universidades que hoy nos acompañan, no están todas, pero están representadas. La Universidad de Mar del Plata, la de José C. Paz, la Universidad de Jauret, que es de Florencio Varela, la Universidad de La Rioja, la Universidad de San Martín, son las que en este momento nos están... Y la Universidad de Arte, la UNA, que son las que en este momento nos están acompañando en la provincia de Santa Cruz, y que vienen un poco a contar su experiencia para poder hacer acuerdos con la Universidad Tecnológica, donde se instalaría una nueva cátedra José Martí en el ámbito universitario.